Lo que está ocurriendo en España, Francia y otros países de Europa y Asia no es ajeno. En palabras del ministro de Salud, Fernando Ruiz, la posibilidad de una nueva cuarentena en Colombia no está descartada y dependerá mucho de la intensidad de lo que podría ser el rebrote de coronavirus. Ese riesgo se va a expresar de una manera similar a lo que estamos viendo en Europa. Podría ser que nuestros rebrotes sean de menor intensidad o puede que sean iguales, pero evidentemente lo que estamos diciendo es que ya nos vamos a dejar de contagiar al interior de la vivienda, al interior de nuestra casa y vamos a desprezar a contagiados en el espacio público. Aunque expertos como Gabriel Jaramillo, exgerente general del Fondo Mundial de la Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, aseguran que el plan de vacunación llegará al país en 2023, el presidente Iván Duque insiste que el próximo año tendremos vacuna contra el COVID-19 en Colombia. Sabemos que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que a partir del segundo semestre del año entrante empezaremos con optimismo a ver algunos despliegues de vacunas en el mundo, lo ha dicho el doctor Tedro, lo ha dicho su equipo. Mientras eso ocurre no tenemos más remedio que adaptarnos y adoptar todos los protocolos de bioseguridad. Actualmente Colombia suma un poco más de 855 mil contagios por coronavirus, de ellos 64 mil 777 están activos.